Tamacoco Café y Amazonia, y miren con quién me encontré, con el grande de Leo Pachela. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Está bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación a este lugar hermoso. Bueno, me decías que no te hicimos madrugar nosotros, porque hoy te levantaste temprano. Sí, tenía psicóloga, que sí, me llegué tarde, me dormí un poquito, sí. Pero está, ya tenía calculado, salía a las 11. Estoy un poco más sensible. Se ponía a llorar. Te vamos a tratar bien, vos quedate tranquilo. Claro, viste que uno se suelta un poco ahí con la psicóloga, entonces... Está, quería hablar un poco de mis padres, si no te molesta. No, ¿cómo? Mirá, yo te escucho, hablamos de mí también, no termina más el programa. Era para ellos dos, no más. Sí, este, no, igual yo siempre madrugo, así que tampoco... De hecho, hoy llegué tarde, pero es muy raro que yo me duerma. Me desperté a las 7 y ya iba a arrancar el día y dije, me voy a quedar un ratito más, y el ratito más fue de terror. Escuchame, hablando de emociones y sensibilidades. ¿Vos te acordás dónde estabas, qué estabas haciendo el día del Partido Uruguay Gana? Bueno, vos sabés que esto lo hemos hablado mucho con los chiquilines y con mucha gente que la va a ver, porque todo el mundo se acuerda, dice, pa, yo estaba acá, estaba... Claro, y yo no me acuerdo mucho. No me digas. En algún momento pensé, en algún momento pensé en inventar, ¿sabés? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que vos tendrías que ir inventándote un speech, porque no podés no acordarte. Yo estaba, te voy a decir, en Sport 890, trabajando de productora, relataba a Son Sol. Imagínate lo que fue vivir el partido mirándolo, miraba por la tele y Son Sol relatando todo lo que pasó. Sí, no, era vos y Forlán, después el otro, que lo podía haber vivido mejor. Y inventé ya una speech. Sí, pero en serio, porque la verdad, todo el mundo, sobre todo el primer contacto con nuestros amigos y con nuestra familia y todo eso, nos decían de cómo se habían metido en los momentos de dónde lo había... Y cuando todo el mundo decía, yo no me acuerdo dónde lo vi. Me acuerdo de que fue muy emocionante y todo, y que lo vi, pero no sé en dónde. Bueno, vamos a hablar un poco de esta obra, Segundo Tiempo, Uruguay Gana. ¿Cómo viene, cómo responde la gente? Bueno, hoy es la penúltima función. Se pueden comprar las entradas por movie.com.uy. Y la verdad que es... Estas obras que se hacen en una sala tan grande, se transforman como en una fiesta a cada función. Porque son 600 personas, se genera un clima. Y más que tiene esto que hizo Ioni, Leti, Sorondo y Diego, que fue como transmitir más que nada esa experiencia, ese momento, revivirlo un poco, con una segunda línea, que es la obra de teatro en sí, que es una comedia para matarse de la risa, con enriedos, con personajes muy característicos, que si vos no fuiste alguno de esos personajes en algún momento, lo reconoces en alguien, la contraposición de esto. Tiene como esas dos lecturas. Una es la comedia cruda que, yo decía, a mi madre no le gusta nada el fútbol, nada que el Mundial le pasó por el costado. Y igual se mató de la risa, me decía, yo pensé que no iba a entender nada por el fútbol. Pero tiene eso que está bueno también, que no tiene por qué ser gente futbolera. Y tiene de llapa esto que quisieron hacer los chiquilines y que les salió muy bien, porque era nuestra segunda motivación. Más que la mía propia, era que la gente se mate la risa. Cuando lo leía era lo más importante para mí. Pero entendía lo que querían hacer ellos, que era un paso más. Que se llegue en algún momento a gritar un gol, a vivir. Va entre la obra, se van escuchando momentos del relato. Ellos lo están viviendo el partido, estos cuatro personajes. Entonces, como el público logra meterse ahí en esa segunda historia. Vamos a repasar el elenco para los que todavía no vieron la obra. Los capos, el Rusito González, Florencia Infante, Manu Da Silveira y yo. Tremendo. Yo con el Rusito había trabajado, con Flor también, pero muy poquito, en La Murga, casi nada. Y ahora tuvimos la oportunidad. Primero, como todos los grupos, las personas que transmiten. Uno siente, como son comunicadores, comunicadoras. Sentí que ya los conocés. Entonces, cuando empezamos a trabajar está esa cosa media rara de que yo a Manu, a Manu la reconozco, pero no tenía tanta confianza. Nos habíamos cruzado mil veces y siempre tuvo muy buena onda. Los tres son personas divinas. Que también esa cosa cuando te dicen el elenco, decís, pa, me cató. Pero después también está el comprobarlo, ¿no? Y por suerte, yo les escribí el jueves pasado, mientras estaba lavando los platos y pasando letra. Le digo, mientras lavaba los platos, le digo que es una alegría juntarme hoy con ustedes. Porque está la previa, la pasada de letra. Los nervios juntos, viste, que está. Que ahí en ese momento que se va a abrir el telón, queremos que salga lo mejor. Y somos nosotros cuatro y como un cuidado por el otro, un cariño. La verdad que es una experiencia bárbara. Y después en lo artístico, que también no es menor. Para mí es muy importante que eso que te decía, yo creo que se mueran de la risa, que les gusten todos los personajes. Y ya en los ensayos, cuando veías cómo los íbamos encontrando cada uno, había momentos que vos decías, ¡Ya está! Lo encontró por frases que decían, por relaciones entre los dos actores o las dos actrices. Vos te ibas dando cuenta, o nos matábamos de la risa en un momento y decíamos, ¡Tá, está, es eso! Cuando se iban colocando los personajes, a mí me pasa que es muy disfrutable los momentos que haces como el dos o una contraescena, el poder sostener mientras lo otro se está desarrollando y la gente se está matando de la risa. La verdad, gozado. Ya te digo, me encantan los personajes de mis compañeros y yo estoy muy bien también. Yo me dejé la... hice un trabajo de personaje muy importante para esta obra, me dejé la barba. Todo lo que hice... Bueno, Leo, no tengo duda que debes estar bárbaro. Vamos a invitar ya en el cierre a todos los que todavía no vieron esta obra, que vayan a verlo porque quedan poquitas funciones. Muchísimas gracias. Hoy, tírense hasta ahí o pongan movi.com.uy, buscan ahí las entradas y se compran pop y se divierten hoy jueves a la noche, 8 y media. Ahí teníamos a Leo Pachela, nosotros nos despedimos desde acá, volvemos con ustedes. Un beso grande para los dos. Un beso, tremenda obra, la vi, ¿eh? La vi, muy divertida, muy divertida.